Y damos inicio a un nuevo bloque de Observatorio Rural. Hablamos ahora del mercado lanero, que en Australia tuvo una leve recuperación en un mercado dominado por la volatilidad. Si bien en los dos primeros días de ventas, el mercado comenzó a mostrar ciertas señales de recuperación e incluso el indicador del mercado del este llegó a alcanzar de nuevo los 10 dólares, en la última jornada de ventas, la relación cambiaria entre la moneda australiana y la divisa norteamericana provocaron que el mercado perdiera parte de lo que había recuperado los días previos. No obstante ello, y con respecto al cierre de la semana pasada, en general el mercado mostró una leve recuperación en los precios. De esta forma, el indicador del mercado del este subió 13 centavos, es decir, un 1.3%, al ubicarse en los 9,92 dólares americanos por kilo base limpia. Analizando el comportamiento de los precios de los diferentes tipos de lanas que se pusieron a la venta, se observa que todas las categorías corrigieron al alza. Las subas se ubicaron entre el 0.5% en las lanas de 18 micras y 4.5% en las de 25 micras. Vamos con el informe del analista de Mercados, José Luis Trifoglio. ¿Qué tal Damián? Muchas gracias. Un saludo para ti, para todo el equipo y también para toda la audiencia. Esta última semana de ventas en Australia marcó una cierta recuperación en los valores con respecto al cierre semanal anterior. Durante los dos primeros días de ventas, el indicador de mercados del este y prácticamente todas las categorías de lana para peinar mostraron subas recuperando lo que se había perdido en las dos semanas previas, es decir, las dos primeras semanas de ventas posteriores al receso. Lamentablemente en la última jornada de ventas, es decir, el pasado jueves, el mercado no pudo continuar con esa tendencia al alza, principalmente en dólares americanos y afectado básicamente por la relación entre el dólar australiano y el dólar norteamericano, ya que hubo una devaluación del dólar australiano. Es decir, que en general con respecto al cierre semanal anterior, todas las categorías de lana para peinar mostraron tendencia al alza, las más importantes subas se registraron en las lanas de 25 micras que nominalmente marcaron un aumento del 4,5%, sin embargo, por el otro lado, las lanas de 18 micras fueron las que menos subieron y se tonificaron 0,5%. Un dato importante, la oferta fue bastante menos que en las dos primeras semanas de ventas del mes de enero, es decir, pasamos de prácticamente 53.000, 54.000 fardos a un total de 43.000 fardos y eso provocó que la demanda adquiriera casi el 93%, es decir, se le sacó esa presión de oferta tan importante que se había marcado anteriormente. El precio máximo de esta semana alcanzó un fardo de 14.8 micras que se pagó 14 dólares americanos con 63 centavos por kilo base sucia. Las próximas ventas se van a desarrollar en los días 29 y 30 de enero, hay una oferta prevista que de confirmarse va a ser la más pequeña desde octubre del año 2013, se están inscribiendo hasta la fecha aproximadamente unos 39.000 fardos y eso probablemente va a amortiguar la probable ausencia de los compradores chinos que van a estar festejando el nuevo año lunar y en general la actividad industrial es prácticamente nula durante toda la semana en el gigante asiático. A nivel de la plaza local, la operativa todavía no se forma, no se concretaron negocios, incluso los precios de la unión de consignatarios y rematadores de la lana del Uruguay esta semana es nominal porque no hay referencias de precios, porque no hay negocios, porque la oferta, si bien hay disponibilidad de lana, todavía no aparece y por el lado de la demanda la mayoría de las empresas tienen materia prima, están esperando que se empiecen a concretar negocios desde el exterior y probablemente después de estos festejos del nuevo año lunar chino que también empiece a aparecer un poco de oferta, se va a ir formando una corriente de negocios un poco más fluida en nuestra plaza local. En general, en lo que va del año 2014, todavía no hay un mercado formado a nivel interno por la lana. Me despido de ustedes, es un placer haber compartido todas estas noticias con toda la audiencia y nos reencontramos pronto desde aquí, desde el escritorio de Zambrano y Compañía. Que pasen muy bien.